Willington Ortiz, el viejo Willy, el más grande jugador colombiano de todos los tiempos. Esta es la primera parte de dos videos que haremos de su paso por millonarios. Willington llegó con 20 años en 1972 al Club Azul, después de que Jaime el pantalón un arroyave, lo vio en un cuadrangular en Tumaco, y se lo presentó al médico Gabriel Ochoa, entrenador del equipo por esos tiempos. El médico viejo zorro, conocedor del fútbol, vio su picardía, su velocidad, su habilidad, su gambeta, y lo puso a debutar en un partido amistoso frente al Internacional de Porto Alegre, donde marcó el gol del triunfo. A partir de ahí, Willington se quedó con la titular y se convirtió en la figura del equipo, y al lado de dos jóvenes, Jaime Morón y Alejandro Brandt conformaron una tripleta extraordinaria y temible. Con ellos llegaron a la décima estrella con un gran equipo. Conocedores de su talento, los rivales empezaron a jugar muy fuerte con Willington. Mucha falta, mucho zapato, pero el viejo Willy, con mucho carácter, nunca se amedrentó. Con su calidad, Willington llegó rápidamente a la selección Colombia. Juegos olímpicos del 72 y las eliminatorias del 73 para el Mundial de Alemania, donde tuvo una gran actuación. Colombia perdió por gol de diferencia frente a Uruguay. Esa misma selección se ratificó en el 75 haciendo una gran actuación, jugando Willington por la derecha y por el centro, con Ernesto Díaz y Víctor Campas. Allí también sufrió el rigor del fútbol suramericano del juego fuerte. El último partido ya para finalizar la serie contra Ecuador en Bogotá. Bueno, yo considero que sí hubo un poco de mal intención. El entrenador de Flayistante ha descartado su alineación en el protesto del miércoles frente al Perú. Bueno, yo creo que sí, porque todavía no tiene el plazo de la movilidad necesaria que se requiere para jugar un partido de fútbol. Con Willington como estrella, la selección Colombia del 75 llegó a la final, que se definió en un tercer partido en Caracas frente a Perú. Se perdió, pero esa selección será recordada como una de las mejores de todos los tiempos.